Terciopelo y cera para el robot bien vestido Y eso de tela, pero no veo nada Que alguien me ayude, ayúdeme por favor Ese truco se lo prendí a Paco Antonio Bandeja Y este del sombrero a un loco chino ¿Chino, loco? Eso es por haberme dado una puntuación tan baja Esta fue otra exitosa fuga del cero Yo no estaría tan seguro